Bueno, hora de continuar. Vamos a ver. Completa directivo privado. Vale, y en desafíos... Este está complicado. Mejor. ¿Te das cuenta de que suenas como un oso al dormir? Eso me han dicho, sí. Un oso fuerte y atronador. Guay, ¿podrías probar a cambiarlo por unos susurros? Es que no me quedan bien las ojeras. Imposible. Todo es poderoso en todo. Pues vale. 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 ¿Aún haces con Thor carreras de sillas con ruedas? No, desde que nos chocamos con Steve. Vaya, qué lástima. Tenía ganas de daros una buena paliza. ¿Qué posibilidades hay de construir el puente temporal? Hasta ahora pensaba que era imposible. Pero Mónica parece que lo ha conseguido y no sé cómo. Bueno, vamos a averiguarlo. Será mejor que no se enteren. No queremos que Ima nos interrumpa mientras les virlamos los archivos. Otra vez a un sitio... frío. Si queremos entrar sin dar la alarma, vamos a tener que robar credenciales. ¿Nos buscas un objetivo? Estoy interceptando las comunicaciones. La patrulla Delta se ha perdido en una ventisca. Ahora, les esperamos y volvemos. Rápido. Rappacini quiere seguridad adicional en el centro de información. Ahí están nuestros blancos. Perfecto. Procedemos. Patrulla de Ima, adelante. Acaba con ellos antes de que avisen a los demás. Regístrales los bolsillos ya de paso. Vamos a por esos agentes de Ima que estaban hablando antes de que vuelvan. ¿Estás bien, Kate? Un poco... Sí, lo siento. Estaba pensando en lo que vimos. Clint trabajando con él. Confío en él. Es que... Ojalá supiera lo que tiene plan. No tiene sentido. Ponme una patrulla con hielo. ¿Lo pillas? Estamos en Siberia. Y me estoy congelando. Estos tipos parecen tener poco rango. Tendremos que encontrar al oficial al mando. Sigamos adelante. ¡Cuidado! ¡Esto es como pescar en un barril! ¡Suspira! ¡Concéntrate! ¡Ahora no miréis! ¡Pues nada! Le pusiste ganas. No muchas, pero bueno. Ahí va mi siguiente truco. Mucha bola. Bueno, vamos a ver. No. Se ha caído esa rica. Ya que son los dos. ¡Vamos! 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 Ya veis cómo va nuestro objetivo. ¡Un momento! ¿Dónde están los números 4 y 5? Si no vuelven pronto, nos vamos sin ellos. Prefiero que se mueran de hipotermia a que nos mate la jefa. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. ¿Había algún objetivo más? Un sentador. Está bastante bien. ¡Venga! ¡Vamos a buscarlo! ¡Con suerte! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Puede que le quede de piedra! ¡Posiciones de franjero! ¡Huevo! ¡Muy gracias! Bien jugado, bro. Esto puede que duela. ¡Cumbidón de energía! Lo siento. Tengo que robarte la identidad un momento. Cosa amarilla. Vale, era... Gracias, Raik. Jarnis, ¿cómo andas de... orientación? Más adelante hay un bosque. Atravésenlo y llegarán al centro de información de Ima. Me pregunto, ¿qué esconderán aquí? Ima quiere caer bien al público. Cualquier cosa que pueda resultar controvertida, la esconden. Creo que los viajes en el tiempo cuentan. Los planos tienen que estar ahí. ¿Esta movida tiene nombre o es solo un... puente temporal? Eso no es un nombre. Es... lo que es. Un puente en el tiempo. Sí, claro, pero podrías haberle puesto un nombre en plan... el megatúnel temporal. Puedes llamarlo así. Por al apocalíptico al futuro. Ese no es mucho mejor, ¿no? Me encantan los robos. A mí también. Me encanta que os lo paséis bien. Oye, que somos muy profesionales. Son solo negocios. No disfruto para nada dando palizas a los malos y robando sus cosas. Vale. Veamos. No, era así. Suena bien. Esa es una vez. Un poco para... Un poco para... No, era así. pues como hoy voy bastante con la espada no sé si llevarlo a estos venga va por acá cambio rápido No, no voy a dejar. Ok. ¡Me los pido! ¡A todos! Si llaman a las patrullas para que vuelvan a las instalaciones, debemos tener cuidado. Dentro habrá más seguridad. Sí, me da la sensación de que entrar va a ser la parte fácil. ¿Por qué me aparca? Sí, hay gente por ahí. ¡Oye, estoy querotiro! La entrada. ¡Venga, rodeadlo! ¿Por qué no asusta? No, no voy a parar más. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Va, suerte! ¡Uy, mira que veo! ¡Ya! ¡Este no se vuelve a levantar! Vale. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, este de los ojos. Si, claro... ...puedo salir por el salto. ¡Por aquí! ¡Sanquil te muerdo! ¡Ya basta! ¡Seguro que eso pica! ¿Va? Ahora se va a la vez. ¡Listos! ¡Qué divertido! ¡Gracias! Y dio igual porque había caído abajo. Genial. ¿Y se darán cuenta? Están regando duro. ¿Qué tan duro? 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 Vale. 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 Aquí había más. Había más. Este de aquí. Y este de aquí. Vale. Por ahí. Y aquí todavía nada. OK. ¿Para qué crees que querrá Mónica el puente temporal? No sé, mencionó años de avance científico Está acelerando algo Y lo hace moviéndolo adelante y atrás en el tiempo Lo que me inquieta es qué es ese algo ¿Y qué pinta Clint en ello? Esos secretos se los guarda bien Vale, cogemos lo que podamos y borramos los servidores No podemos permitir que Mónica cree otro Cierto, avisad cuando estéis listos Vale, estamos Encontrad la central de control Jarvis podrá acceder a la red de IMA y buscar los planos Qué raro Los bloquea un cortafuegos, pero hay varios registros de un elemento X Ese nombre lo conozco Un proyecto misterioso que paramos en uno de los laboratorios de Mónica Seguimos sin saber qué es exactamente Ah, bien, qué guay Hola, qué montón de ordenadores ¿De qué irán los correos que mandan en IMA? No es tan interesante Lo bueno son los informes del laboratorio Pero me perderé todo el cotilleo del trabajo Por aquí, imbácil Pues nada, le pusiste ganas No muchas, pero bueno No muchas, pero bueno Ah, ya cao Enemigo a la vista Central de control localizada ¿Qué necesitas, Jarvis? El punto de acceso debería estar en el centro de la sala Un pirateo por proximidad me dará acceso al sistema Pero deben permanecer al alcance Mantener la posición con firmeza Eso es tan hecho, señor Jarvis No hay donde escogerse Un momento ¿Me hablabas a mí o a ellos? ¿Qué tal va eso, Jarvis? Este centro de información tiene una fuerte seguridad Me temo que tardaré más de lo previsto Tranqui, colega Los contendremos Tengo que alejarme un poco ¡Deberíais correr! ¡Dejad de darme! Aquí están los planos Me llevará un rato extraerlos ¡Sí! ¡Consigue esos planos, Jarvis! ¡Recordad el atentamiento! ¡A por la victoria! ¡No! ¡Gracias! ¡Esperad un poco! ¡No! Me falta poco ¡Toma ya! ¡Seguid así, chicos! ¡Mierda! ¡Tengo no amolado! ¡Me siento como si me hubieran atropellado! ¡Tengo que alejarme un poco! ¡Atrapadme si podéis! ¡No! ¡No! Descarga completada Cargando virus al servidor Borrando registros Recibiendo los planos Vale, tenemos lo que necesitábamos ¡Salgamos de aquí! Detrás de ti Todo lo que esperabas, doctor Es justo lo que necesitamos Es ambicioso Pero deberíamos poder recrearlo Mi gente puede conseguir Casi todo lo necesario Para construir nuestro propio puente Pero darle energía Es otra historia O sea Que no vale con unas pilas Alcalinas La máquina de Mónica Funciona con caborita Que yo sepa S.H.I.E.L.D. Tiene lo que queda Hablaremos con la comandante S.H.I.E.L.D. Quizá pueda ayudarnos Gracias Avisadme cuando la tengáis Yo empezaré mi parte Y ya los veía Que si Quieres Lá Quieres 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Bishop? ¿Con qué necesitáis caborita, eh? Puede que sepa dónde hay guardada. Ah, perdón. A ver, lo voy a confesar. He estado fingiendo saber lo que es la caborita. Es un elemento bastante volátil. Tiene fuerza. Lo utilizábamos para alimentar algunas tecnologías experimentales de S.H.I.E.L.D. en el pasado. A falta de perros rastreadores, he actualizado el localizador. Marcaré el lugar en la mesa de guerra. Buena suerte por ahí. Vale, vamos a terminar este video por aquí. Y se vemos en otro video.